Esto es la fama en un minuto. Aquí con Gloria Trevia en Íntimamente Shanique, cuando le encantaba vestirse de todos colores. Lo sigue haciendo. Y aquí con Ricky Martin, que era tan, pero tan, pero tan sencillo y encantador, que todavía ese día yo le di un aventón a su casa en la zona rosa. Y aquí con Jaime Camil, que en esas épocas le encantaba tomar el sol de verdad. Hoy ya no lo hace tanto. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.